Una mujer sin cuernos, como un jardín sin flores Hace frío, estoy hirviendo pa' tocarnos los cojones Que si pongo la tele, que si pongo el YouTube Solo hablan del pique con tu ex y el bizarraf se les une Estoy agobiado de tanto salseo Hablar de cuernos queda feo Todos los medios, toda la difusión Es una forma de acción para llamar la atención Pero mira, querida Shakira Si tiene cuernos, pues te los lima Da igual lo que hablen Da igual lo que digan Solo quieren saber De los cuernos de Shakira Da igual lo que hablen Da igual lo que digan Solo quieren saber De los cuernos de Shakira Santo cielo, es tan fría Es un infierno en las noticias Nada de virgen y menos de Santa María Es el pan nuestro de cada día La probó, la provocó Y perdió el corazón en una puesta de sol Tontes antes salía tres, ahora son dos Y a mí qué, sigo solo que le den a to Da igual lo que hablen Da igual lo que digan Solo quieren saber De los cuernos de Shakira Da igual lo que hablen Da igual lo que digan Solo quieren saber De los cuernos de Shakira A mí no me paga Cassio No me paga Twingo A mí no me hacen caso Pero en líneas hago bingo No tenemos un Ferrari Tampoco llevo un role Pero te pones como Carrie Cuando los cuernos te ponen Un hombre sin cuernos Como un Hardy sin flores Aunque seguro que venlo Puede que tampoco mole Si tanto te preocupa esto Siento que no lo comprendo Así que vayamos más despacio Que al fin y al cabo Todo eso es calcio Da igual lo que hablen Da igual lo que digan Solo quieren saber De los cuernos de Shakira Da igual lo que hablen Da igual lo que digan Solo quieren saber De los cuernos de Shakira El cielo de los celos Es el más elevado Para ti los polos Para mí los palos Hasta el frigorífico Tiene calor en verano No, la dama ya no ama al amo Y con la cabeza alta Corazón como una estatua Para tenerla localizada ¿Ves? Esto es un porche guapa Y en el amor Como en el hip hop Hazlo bien O mejor no lo hagas Da igual lo que hablen Da igual lo que digan Solo quieren saber De los cuernos de Shakira Da igual lo que hablen Da igual lo que digan Solo quieren saber De los cuernos de Shakira Da igual lo que hablen Da igual lo que digan Solo quieren saber De los cuernos de Shakira Da igual lo que digan Da igual lo que digan Solo quieren saber De los cuernos de Shakira Yeah Bien Esto es Agüita ¿Qué? 2023 Ahí lo lleváis Bueno Por lo menos está contenta Por lo menos de Papacacienda